yo sé que editaste y dirigiste un proyecto que la verdad me costó mucho conseguirlo pero no pude ver que es a tale of your escape es un título que trata sobre lo personal del ser humano como debemos expresarnos pero yo quisiera saber es que concepto o idea lograse cumplir desde su objetivo ya sea personal o profesional desde esta historia 早速であれなんですけど質問の方に入っていきたいとおもいます 私の方で質問の方いただいているので 質問5個ありまして まず最初の質問なんですけど カサブタタン カサブタタンを監督編集されて なんか非常にこだわった部分とか あとはその何を達成したかったのか そしてそのアイデアコープセントは実際に達成ができたのか っていうところで質問を伺いたいと思います はい まずカサブタタンという僕の17歳の時に初めて監督した映画なんですけど あとカワセナオミっていう なんか2013年のカンヌ映画祭の審査員とか スピルバーグ監督と一緒にやったりとかしてるような まあ日本のいわゆるアート系の 映画の中ではすごく有名な監督に プロデューサーをしてもらいまして作りました 当時僕は高校生で あまり長くない方がいいですかね いや長くても大丈夫ですよ 本当ですか はい 当時僕高校生で 奈良県という地域の学校に通ってまして 川瀬監督が奈良に住んでいるので 僕は映画を作りたかった当時 でもどうやって作ったらいいかわからなかったので なんか近くに有名な監督がいるぞということで 映画を撮りたいんだって 彼女の会社に押し入ったのが 最初のきっかけでした じゃあとりあえずこの辺 まだ続きやりますけど とりあえずこの辺まで一回やる 彼女のプロデュースで 彼女の偉大部分を答えやむ そして彼女の人を説明した virtual 彼女の伝道 Birleş母さんで 彼女の装発や que es un proyecto en el cine no tenía un deseo muy grande entonces él buscaba la forma de cómo hacer y justo donde él vivía cerca de donde él vivía había una productora que es una una chica muy reconocida en eso de lo que es el cine es Kawase Naomi-san entonces Kawase Naomi tiene su cerca de donde él vivía tenía su oficina entonces él sin pensarlo dos veces se fue de arranque y le comenzó a pedir por favor quiero grabar por favor quiero grabar se metió de a pecho entonces este Kawase Naomi-san le aceptó le dijo a sus 17 años bueno ese chico es muy inteligente tiene mucho talento vamos a ayudarlo entonces agarra lo ayuda y ese fue su comienzo de este esta película que en japonés se llama Kasabutatan ese fue el comienzo de Tetsudaki wow 続きお願いします そして あの まあストーリーは 旦那さんが 倦怠期の夫婦要は あのちょっとお互い もう慣れ合ってしまってあんまりこう 盛り上がっていない夫婦が あの こう まあ いわゆるエッチをした後裸でのまま寝ているんですけれども 夜奥さんの体にかさぶたを見つけます でそのかさぶたをなんとなくこう旦那さんが食べてみるんですよね そしたら こう なんとなくかさぶた食べるっていうことが 旦那さん気に入ってしまって で奥さんも 何度も繰り返されるうちに 食べられていることに気がつくと で奥さんはあの 求められていることが嬉しくて 自分で怪我をし始める っていう ところから物語が あのどんどん進んでいくっていうお話です であの なかなか高校生が考えるような 取るような話ではないと思うんですけれども 僕は あの まあ自分の 恋愛とか 自分の考え方とかの中に あの 愛するということに対して やっぱり痛みとかこう 自分 どこかやっぱりこう 相手のために まあ犠牲に なる ならないといけない部分が あったりとか する っていうところを 思っていて それを描きたかったです あとは うーん 僕はその 前にこの インタビューで あの されていた西村よしひろ監督とか も含め スプラッター映画がすごく大好きです でも あの 血がいっぱい出る 血って液体が多いと思うんです 映画の中では でなんですけど 血 かさぶたの形が描かれることって あまり 映画の中でないと思ったので あの これもある 新しい形の スプラッター映画だ という スプラッター映画の新ジャンルを 作ろうというような 心意気で挑みました じゃあこの辺までいきますかね はい ありがとうございます お自所見ください 思召安侠 projects はい え はい 私たち公私の講座で アナピグナルト クテリゴが たくさんあります いい演奏 何ですか って ラミノティング はい そう お好き渡rs プラfun でも 恋された ポープ めなㅘ まあ いつも だった ¿Qué es lo que pasa? Al comienzo, la cinta comienza con dos personas haciendo el amor y de lo que estaba durmiendo la chica, el chico se despierta. De la nada encuentra en su cuerpo una costra, ¿no? Que se había hecho herida la chica, se encuentra una costra y por el momento dijo, quiero comer, quiero probar y comienza a probar. Y de ahí el chico tiene ese fetiche y comienza a continuar eso de comer costra. En tantas veces que lo ha repetido la chica se comienza a dar cuenta de esto y le gusta que el chico le esté deseando de esa forma. De cierta forma el chico le está deseando de que lo que es comer costra. Entonces la chica comienza a hacerse algunos dolores, hacerse algunos... Se comienza a machucar ella misma, ¿no? Y eso es lo que él quiere demostrar en lo que es su idea de lo que es un relacionamiento. Es algo extraño que un chico de 17 años piense de esa forma y escriba algo así, bien extraño. Pero es su forma de expresar de cómo es el amor dolorido, ¿no? De lo que es el amor es sufrido, del amor es dolorido. Es una forma de expresión de lo que él tenía. Y eso lo expresó como comer costra. Wow. Comer costra. Eso es su forma. Y otra cosa, ¿por qué costra? Es que a él le gusta lo que es el... Comía mal. ...donde salpica, ¿no? Lo que salpica. Esas películas que salpican sangre. Ah. No sé, ¿no? Ya. Las películas que salpican sangre, que salen un montón de sangre. Pero cuando uno graba una película, de lo que es en el cine, siempre es sangre en líquido. No sé si se ha dado cuenta. Sangre en líquido. Hay bastante sangre en líquido. Pero él quería grabar algo diferente. Entonces, vamos a grabar una sangre seca. ¿No? Entonces, por eso que él agarró y dijo, costra. Tiene que ser una costra. Entonces, con la costra voy a expresar lo que para mí es un relacionamiento, que es el amor es sufrido. Entonces, que coma una costra. ¿No? Eso es un sentido, así. ¿No lo haces para esa forma? Ah. Gracias. ¡Gracias! 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 dice que una cosa más... él hizo... lo hizo a sus diecisiete años... ve fue muy joven... Y obviamente no está satisfecho con lo que ha creado, ¿no? Obviamente ha sido una buena película, una película que le tiene mucho cariño, mucho amor, pero no está satisfecho con esa película. Porque obviamente fue por la edad, por la inexperiencia, pero a diferencia de eso, él pudo tener bastantes conocidos, pudo conocerse con bastantes personas de lo que es el cine nacional de Japón. Eso le abrió su meta a su profesionalismo. Y ahora él está aquí gracias a Casa Utatán, gracias a lo que él produjo. Y después de eso, obviamente no pudo hacer unos proyectos totalmente grandes, cortometrajes así, él pudo crear unos cortometrajes, pero no pudo hacer unos proyectos grandes, pero el siguiente proyecto él quiere hacerlo a grande. Él se va a lanzar un proyecto a grande, ¿no? Y eso es su deseo y eso es lo que él no está satisfecho, pero es cosas que ha logrado, ¿no? Sí, arigató a los demás. Bueno, eso ya siempre es la primera pregunta, eso es muy importante. Lo cual es que todas las películas cortas que has hecho es como un hilo conductor de cómo ve la vida. Y la segunda pregunta es muy interesante porque, o sea, yo quiero saber el proceso por el cual creaste Ishishi. Ishishi es, o sea, es una historia filosófica del mundo. Y lo que estoy loco por preguntarle es, o sea, ¿qué concepto filosófico usted identificó en las personas que daban la visión de los compilatorios de esos cortometrajes? Porque son varios capítulos. ¿Son 17? No, creo que son algunos pocos, porque los 17 son la tercera pregunta, pero más bien, ¿cómo vio el mensaje filosófico en los personajes de los corpos? Sí, sí, sufr 살았. Sí. Sí. La historia de su Angelo es una de las historias que se siente, como dice de su Angelo de la historia, ¿Qué es lo que se ha hecho en el sentido de la idea de la idea? ¿Qué es lo que se ha hecho en el movimiento? como si le rai na aと思っているので あのあるなんちょっとストーリーを簡単に 説明しますと 日本の和歌山県という場所海南海南シティ というところがあってそこはあの昔からあの 漆器っていう なんて漆 のコーティングの高いわゆる食器 あのお皿とかあのお茶碗とかをあの 作ってんと的なやり方で作っている地域です で あの日本目のその僕の日本目の監督作品であの そこの地域の人々とその地域の要素を生かした ストーリーを作ってくれというオーダーが来まして あの作った作品です で イシチというのはあの イシチさんっていうその その地域の江戸時代大昔のあの 食器をその漆器を作っていた職人有名な職人さんがいる というお話を 聞きまして で どんな人だったのかということを聞いたときに あの 漆器のその塗料 塗るそのペイントの塗料にはお米が使われているそうです あの 粘り気と言いますかを 粘り系があるからお米をいわゆるこうのりの代わりに使っていたみたいで でこう 基金なんかこう 天気が悪くてお米ができなかったときに あの 漆器に使うお米を こうみんなに分け与えてあげたいっていう風にその地域の偉い人に 言ったんですけれども なんかダメだって言われたっていう でもそのそういう風にして こう 海南シティの市民のこう生活を守ろうとしたこう a まあ どの日本全体では有名ではないんですがその地域での英雄 の扱いになっている人がいました で ところが 僕は それを それを元に作った映画なんですけど 僕の物語はもう本当にフィクションなんですけど その石智さんが残したと言われている お椀がその海南市の中のどこかに祀られている こう あのお宝のようにして守られていると そこには封印のお札が 封印されていて 鍵がかかっているんですね なのでお椀のこうお椀ってお茶碗って蓋がついているんですけど その蓋が 外せなくて中に何が入っているかわからない し開けてはダメだと昔から言われてきたから あのみんな開けないようにして守ってきた っていう そこにそのお椀の存在は 地域の外の人は知らないという設定なんですけど そのお椀を狙う人がやってきたっていう情報が入ってきて 何が起こるかわからないから とにかく あのー 街のみんなを避難させようとか 絶対に開けさせてはならないっていう風にして みんな守るんですよね 最終的にはいろんなことがあって 中身は開いちゃうんですけど 大したものは入っていないんですけれども ここで僕が知的概念として何を描きたかったかというと 伝統というものを理由なく 伝統というのは大切なんですけれども そこには大西特に日本という国では 合理性なく守らなければいけないとされ こう受けたら 聞こえますか ちょっとブレてますね あ、本当ですか 続けて大丈夫そうですかね はい、絵は止まってるんですけど 声はバッチリ聞こえます 日本では合理性とか理由がないのに 伝統のルールを守らなければいけないということで 続き大丈夫ですか お願いします、伝統から はい、日本ではそういう 理由なく昔からのルールを守らなきゃいけない ということがすごく多い国だと思っていまして なので本当は中には大したものは お茶碗の中には大したものが入っていないのに すごく大げさにしてしまうのも 僕はそのルールは決められたことだから って言って動いた人々の行動の結果 大きなことに発展したというお話 僕は最後、高校生の最後の年にとってなんですけれども 日本の学校では学校の規則とかがすごく厳しかったりします ルールですね なので、なんか 理由があるならいいんだけど 理由がちゃんとはっきり分かっていない 謎のルールっていうのは もう新たにこう 考え直していかないといけないんじゃないか ということを なので そうですね なのでそういうルールとかに対して 意味の分からないルールはやめてこうぜ っていう気持ちを込めて作りました そういうルールみたいな Y ahí, desde hace tiempo, tenían una tradición de cómo hacer los platos o los cubiertos, que todo lo que tiene que ver con vidrio lo hacían de una cierta forma. Tenía una técnica especial en hacer esto, que al finalizar crear estos platos, estas ollas, estos cubiertos, en vez de colocar lo que es la goma, lo que es una cola, ellos colocaban una sustancia, un cemento que es creado por el arroz. Ellos, por el arroz, creaban un cemento donde se podía colocar en estos platos o en estos cubiertos, en estas ollas que ellos creaban. De lo cual, hace tiempo, cuando Japón todavía estaba en el Edo-Jirai, hubo una persona que se llamaba Ishichi. ¿No? En esta ciudad que es Ishichi, había una persona que se llamaba Ishichi. Y esa persona es como el héroe de esta ciudad. No es de todo Japón, pero es de esta ciudad. ¿Por qué? Hubo un tiempo donde vino sequía, donde no podían reclutar mucho arroz. Entonces, del arroz que no se usaba para comer, el arroz que era para usarse para ese cemento, para esta goma, él le pidió a los líderes, le pidió a los líderes de ese tiempo, de esa ciudad, que por favor, como las personas de la ciudad, el pueblo no tiene para comer, entonces, que por favor, se pueda compartir de este arroz que no es para comer, pero es mejor que coman esto a que se mueran. Y él fue negado, esta petición fue negada, pero él luchó por el pueblo. Entonces, en esta ciudad, esta persona es un héroe, ¿no? Es un héroe no muy conocido, pero en esta ciudad es muy conocido. Y hay un lugar en esta ciudad donde está escondido un platillo que él dejó, algo, él dejó, no, un hecho, que se llama chahuán. Es un plato donde tiene, donde es un plato hondo y encima tiene su tapita. Y normalmente, cuando uno lo va a comer, lo abre y come, ¿no? Lo que está adentro. Pero, este chahuán que está en esta ciudad no puede ser abierto, no se abre por nada del mundo. Y las personas que creían que respetaban a esto, de cierta forma, lo habían hecho como un monumento, lo habían hecho como una religión en esta ciudad. O sea, lo tenían cerrado, nadie podía abrirlo. Entonces, la trama se mueve en saber qué es lo que hay adentro de ese chabón. La trama se mueve ahí. Pero, cuando lo abre, no hay nada importante. Hay, hay algo, ¿no? Hay algo, pero no es nada importante. Es una cosa que uno se queda como que, para esto, ¿no? Se queda así. Como que para esto, para los que están interesados, los que quieren saber qué tenía, miren la película, por favor. Pero, este, pero lo que él quería escribir, lo que él quería demostrar en lo que es, este, qué es el humano, qué es el ser humano, o qué es, este, la vida humana, la psicología humana, quería demostrar que las tradiciones, a veces, son, son algo innecesario, no es necesario. A veces, para nosotros, las tradiciones, es algo muy importante, pero cuando abres la tapa de esa tradición, es una tontería, ¿no? Es algo que no viene al caso. Entonces, él dice, quizás en el tiempo de ellos, era algo importante, era algo que tenía sentido, pero ahora en este tiempo ya no es ya. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando escribió, cuando hizo la producción de esta película, él, este, se sentía así. Sí, porque, primero, él vive en un país donde hay muchas tradiciones, que ahora, en el siglo XXI, no vienen ni al caso. No vienen ni al caso. Está bastante, para él, dice, es como si fuese una tontería. No, no hay, no tiene sentido. Otra cosa, que él, como a sus 17 años, ha hecho películas, tenía, este, recién estaba acabando de ser estudiante, ¿no? Y para él, ser estudiante, este, estaba, estaba bien chévere, estaba chido, pero hay tradiciones de escuelas, hay reglas en las escuelas, que para él le parece una tontería. Dice, ahora en este siglo XXI, no, este, vas a seguir con eso, ¿no? O sea, vas a seguir con esa tradición o vas a seguir con esa regla. Entonces, él quería hacer medio una protesta a través de esta película, ¿no? Dice que las tradiciones, cuando pasan de generación o cuando pasa el tiempo, ya se vuelve una tontería, ¿no? Y esa es su, la, un cierta protesta que él quiso hacer a través, este, de esta película, ¿no? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Es importante. Bueno, también quisiera yo, bueno, complementando porque sé que esas preguntas y yo sé que las respuestas son increíbles. Yo quiero saltarme a una que es el filme Geico. Geico es una historia que yo dije, wow, o sea, tienes que ver sobre lo que es el amor. Por eso, por eso me gusta mucho la respuesta y lo que te lo dijiste respecto a cómo ven las mujeres el tema del amor, pero usted sabe que hay distintas épocas. Por lo que te quiero preguntar, en el filme Geico podemos ver a Akira y podemos ver a Yoshioka, que son dos personajes que se enamoran y que el amor va evolucionando a pesar de mucho de las actualidades, de todo, usted sabe, millennials, todo eso. Pero yo quisiera preguntar, pero yo quisiera preguntarle sobre, de que no es un amor actual, es un amor de los 70, por lo que me gustaría preguntarle, cómo ve usted desde su cine la evolución del amor, desde esa historia del 70 hasta la actualidad en tu cine. ¿Y qué podemos aprender de Akira y de Yoshioka? 先ほどコロンビアの女性にモテたいって言ってくださったコメントに対して それは多分このインタビューで最も重要なところだと思います そういう恋愛系の概念で ちょっと質問5個あるって言ったんですけど ちょっと一つ飛ばしたいと思って 5個目の質問の方にそういう恋愛関係の逆行 今プロデュースされている逆行に関しての質問なんですけど 時代時代によって 昭和平成令和みたいな感じで来るのに関して 恋愛の形も変わっていってるって いろんなところで言われてると思うんですけど この逆行映画 秋には昭和平と吉岡が 映画で進化していく恋愛 この愛の形 70年代のものとして描かれていると思うんですけど これが今の時代とのギャップ それかギャップじゃなければ どのようにして関わりがあるのか 明と吉岡から学んで何を学ぶべきか そしてその恋愛と我々今の世代の人たちが どのような恋愛を重ねていけばいいですか ちょっと難しい質問なんですけどお願いします 逆光という映画は今日本で公開中の映画で 監督も僕と同じ25歳今 スタッフもすごく若い人が多くて 70年代を生きたといっても 多分そんな子供の頃まだ子供だったと思うんですけど 生きていたのは脚本家の渡辺綾さんという 日本ではすごく有名な監督 脚本家さんなんですけど 渡辺綾という人が 唯一といいますか 70年代というところの実際の空気を知っている人 それを若い僕たちの世代が ある種を想像しながら その脚本を新たに今の時代の完成で 組み立てるというようなことをしてみた映画です 70年代という時代は すごく日本では いわゆる学生運動というのがあった時代です 学生運動というのは 多分どの国でも この70年代の時期って結構いろいろあったと思うんですけど いわゆる資本主義と共産主義とか そういうイデオロギーの対立があって そこですごく戦いがあった時代です ちょうどこの映画が描いている 70年代の後半というのは そういった戦いが ちょっと落ち着いて 終わってしまった後の時代で なかなか結局は革命を起こすことは 若者たちが革命を起こそうとしたけど 革命を起こすことはできなかった というところで 少しこう なんというのかな すごく元気だった時代が一度落ち着いて 何かすごくリアルな現実 現実を突きつけられた 世代の人たちの話ですね まずその時代の空気感というのは 実は現代の日本とすごく似ていると思っていて 今の日本も 正直 もちろん 日本という国はすごく 豊かな国だという風に 言われていますけれども 経済的な部分でも 少し今 頭打ちというか 限界をみんな感じています 特に若者を取り巻く環境というのは すごく 何をやっても もうこれ以上 なんというのかな 世の中が良くならないなという風な ムードがすごくあったりも していて そういった中で でも僕たちは 生きていかなければいけない 生きていくというのは ご飯を食べることであり 何か 恋愛でも 友達関係でもいいんですけど 自分が思う人のことを 大切な人のことを思う という気持ちであったりだとか すごく 大きな世界への無力感というのは ある種小さな世界への 自分の周りの小さな世界への 何ていうのかな 眼差しというものを むしろ すごく大事なものだという風に考える きっかけにもなると 思います なので そういった意味では すごく若い観客が たくさん来てくれています 若いお客さんが すごく 感動してくれるお客さんが多くて というところが一つと あとはやはり 日本でも ようやく いわゆる 逆行という映画は 男性同士の恋愛 というのを描いているんですけど ようやく そういった同性愛とか ということも 他の海外の国と同じように 認められていく方向に 社会は動いてはいるんですけど その当時というのは 決してそういう時代ではなかった んですけれども そういう 何と言うんでしょうか 社会に対して 当時は 多分 あまり正しい 男性同士の恋愛は 正しくないものと 思っている人も たくさんいたと思うんですけど かさぶたたんという映画 を作った時と 実は少しテーマが似ていて つまり 社会的に見れば 客観的に 他の人が見れば おかしなことだとしても 大事なのは 自分たちが それで愛し合っているということ が とても大事だと思います それは ちょっと政治の話になると 今 ロシアとウクライナが 戦争をしていますけど ニュースを見た限りでは ロシア人の 兵士の 人も 例えば今の作戦に 納得がいっていない っていう人も たくさんいる で ウクライナ人の人も なんというか もちろん敵なんで 戦いになったら お互い殺し合うのかもしれませんが 一方で 捕虜の人に なんかちょっと優しくしている みたいな ニュースが ちょっと ニュースなどで 本当かどうか状況は まだ分からないですけど 僕たちは 今 インターネットとか もすごく 発展して いろんな戦争を たくさん いろんな場所でやっていた 時代とは 少し違う で どんどんこれから 環境問題とか 資源の問題とか いろいろに 人々は苦しい状況が たくさんあると思うんですけど そういった中だからこそ 政治とか 世の中の状況とか そういったものは それはそれとして やっぱり 一人一人のつながり っていうことを とても大事にしたい というふうに 世界中の人が 一人一人の インターネットで知らない人でも 写真とか顔 何を考えているかが 分かる なので 戦争をしている 兵士の SNSの 更新が見れたりする っていうことも 含めて より 一人一人の 人間というものへの 思いとか つながりっていうものを みんな求める時代に 世界中の人が なっていると思っているので そういった意味では すごく 社会の状況とは 反した 二人の 恋愛であっても そういった 個人同士の つながりっていうものを 描く っていうことは 映画を作る 上において これから この時代 大事にしていきたいことだ と思っています すいません ちょっとなんか 表現がすごく難しくて うまく伝わったかどうか 分かんないですけど はい ありがとうございます 自分は ものすごく伝わりました 自分も 日本に住んでて 状況が 状況で 分かっているので すごい 分かりやすいんですけど うまく コロンビアの人に 伝えられるかどうかは ちょっと 頑張ります それはちょっと 僕も 結局 何を喋っていらっしゃるか 分からなくなっちゃうので お任せします ありがとうございます 頑張ります お任せします 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 ok お任せします Es una película que en conclusión él quería demostrar lo que es, cómo te ve la sociedad, pero cómo te puedes ver tú mismo, ¿no? En lo que Latinoamérica sería el amor propio, ¿no? No importa lo que las personas digan, sino lo importante es el amor propio. Bueno, la película es algo surreal y gracioso, ¿por qué? Porque la persona que escribió la película es una persona que se llama Watanabe Sam y es una persona que escribe bastantes guiones y es bien famosa, ¿no? Y Watanabe Sam es de las personas que vivió los años 70. Pero en esta película, en esta producción, como Bueno Sam y también el dirigidor, el productor y las otras personas, todos son jóvenes, ¿no? La mayoría tiene de 20 a 30 años, ¿no? Todos son jóvenes. Entonces, no han vivido los años 70. La única persona que vivió los años 70 es la persona que escribió esta película, que escribió los guiones, el guionista. Las demás personas que hicieron la película, todos son jóvenes. Entonces, fue divertido en cierta forma porque se tenían que imaginar cómo era los años 70. Tenían que leer los guiones e imaginar e intentar expresar lo que eran los años 70. Por eso que la película puede ser una mistura de los años 70, viéndolo del guión, pero viendo de la producción, puede ser algo del siglo XXI, ¿no? Algo más moderno de las expresiones. Eso es lo gracioso y lo que los que van a mirar, ¿no? Las películas se pueden divertir en esa diferencia, ¿no? De edad y de generación. Ahora, los años 70 representan bastantes momentos especiales en todo el mundo, pero en Japón también, porque hubo una revolución de ideología, porque era el momento donde el capitalismo y el socialismo bastaba mucho, ¿no? Había mucha batalla de ideología a ideología, ¿no? Y de ahí se acaba esa batalla y comienza Japón, ¿no? Japón en sí comienza a entrar en una época donde la voz de los jóvenes no tenía voz ni voto, ¿no? Entra en una época donde el gobierno hacía lo que quería y el pueblo se tenía que quedar callado. No es que tenía que quedarse callado, sino que como no tenían voz ni voto, aunque digan o expresen o hagan protesta, no iba a cambiar la situación. Entonces, se quedó en una época donde había total silencio, donde la gente tenía muchas cosas que quería expresar, que quería protestar, pero nadie se hacía eso. Entonces, esa época que ellos le llaman una época de silencio, se parece mucho, mucho, pero se parece mucho a la actualidad. Porque el gobierno hace de todo lo que se le dé la gana y los jóvenes, aunque protestemos, aunque digamos un montón de cosas, nuestra voz no llega. No llega al gobierno, no llega a lo que es esta situación de Japón. Entonces, obviamente, esto tiene que ver con el aumento de ancianos y que hay escasez de jóvenes. Entonces, aunque todos los jóvenes de nacionalidad japonesa vayan a las votaciones, siempre van a perder. Esto ya está comprobado científicamente que aunque el 100% de los que tienen el derecho a voto, que son japoneses jóvenes, se unan por una sola causa, igual no van a poder ganar porque hay más ancianos o hay más personas adultas. Por eso que los jóvenes que vivimos en Japón nos sentimos así, nos sentimos atrapados, como que si nos están callando la boca. Y eso se parece bastante con la época de esta película. Ahora, gracias a la tecnología, gracias a Dios, gracias a un montón de causas, Japón también está un poco abierto a esto, lo que es el homosexualismo, a lo que es la ideología de género, a lo que es las preferencias sexuales. Entonces, está más abierto, entonces, que ahora un hombre esté con un hombre o una mujer esté con una mujer no es tan extraño que digamos. Pero en los años 70 sí era muy extraño. Entonces, de lo que era años 70, que no era tan común, esas personas, ellos escribieron una película de amor de hombre con hombre. ¿No? ¿Por qué? Porque querían demostrar eso de aquí, que no importa lo que diga la sociedad, lo que importa es cómo tú te sientes, ¿no? Tu opinión. No es la opinión de la sociedad, sino la tu opinión. Entonces, al demostrar una película que el corte es de los años 70, pero en ese año ponen un hombre con un hombre, el amor, la relación de un hombre con un hombre, que no era común en ese año, se puede identificar en la actualidad, ¿no? Para los jóvenes de la actualidad. Y curiosamente, esta película ahorita está en estreno aquí en Japón y la mayoría de las personas que vienen a ver la película son jóvenes. La mayoría de las películas son jóvenes que están viendo, ¿no? Y, este, por ejemplo, él dice que es muy importante, es lo mismo, este, que hizo en Casa Butatán en su primera película, que para una tercera persona, ¿no? Una tercera persona que está mirando la relación parece algo extraño, parece algo que, no sé, tal vez te da asco, ¿no? Como comer una costra y es algo muy extraño, pero esa es la relación de ellos. Entonces, se respeta y no es tanto el respeto de la tercera persona hacia ellos, sino que ellos mismos, si ellos mismos están satisfechos, si ellos mismos se ven así bien, entonces, que estén bien, ¿no? Está bien así. No es lo que una tercera persona o la sociedad diga, sino que es, ¿qué tú opinas de ti mismo? Lo mismo quería, este, demostrar en Yakko, ¿no? Que no es lo que la sociedad o las otras personas digan, sino que, ¿cómo te sientes tú mismo? Y eso es muy importante porque cada uno va a poder amar a la otra persona, no porque la sociedad diga o porque la sociedad opine, sino por una propia opinión, ¿no? Al igual de que uno tiene que tener amor mismo, amor propio, tiene que tener amor a la persona, no en una tarifa, no en un estándar de la sociedad, sino en un estándar que uno mismo coloca hacia esa persona. Dice que gracias a la evolución del Internet, gracias a que ha avanzado la tecnología, por ejemplo, si hablamos de política, ahorita Rusia y Ucrania están en batalla, ¿no? Están haciendo la guerra, pero podemos ver en TikTok, podemos ver en las redes sociales de cada uno de los ejércitos, de cada soldado que colocan ahí que la verdad no querían estar en esa guerra o extrañan a su familia o están llorando o algunos están tristes, ¿no? Entonces, gracias al Internet podemos conectarnos con cada una de las personas y podemos ver cómo se siente cada uno, podemos ver cómo tratar a cada persona, ¿no? Dice que él ve en las noticias que algunos, el ejército de Rusia parece que no sabía que iban a hacer la guerra y en otras noticias ven que el ejército de Ucrania están tristes porque no querían batallar con sus hermanos, aunque él no, como es noticia, él no sabe si todo es verdad, pero él ve que aunque los ucranianos agarren como rehenes a los rusos, lo tratan bien, le dan la oportunidad de comunicarse con los familiares, ¿no? Entonces, vemos que gracias al Internet, gracias a la tecnología, poco a poco las personas en vez de estar viendo cómo se ve la sociedad, ven a cada persona de cómo son, ¿no? Cómo es esa persona en sí, ¿no? Entonces, él dice que quiere que las personas entiendan que vivir es comer, vivir es comer, vivir es pensar en la persona que quieres, ¿no? Lo que es vivir, lo que es el amor, es que cosas son sinónimos, son cosas idénticas y quiere demostrar en esta película algo tan sencillo, pero a la vez tan profundo, ¿no? Y lo que es la situación actual de los jóvenes, en Japón especialmente, pero en todo el mundo, con la sociedad, ¿no? Es eso. Es una gran respuesta. No, yo quisiera darle las gracias, agradecerle por la oportunidad. Yo sé que el tipo no me está apremiando, pero, bueno, quisiera decirle a André que diera sus palabras de un saludo para Colombia, Latinoamérica, un saludo para, bueno, la gente que te da en Japón. Te invito a ver la película que estás por rodar. Y, bueno, un saludo para el canal. El espacio es todo. Este es un saludo para el canal. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí. Sí, 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 sí. le gusta hacer bromas, pero de todas maneras ahorita quiere enfocarse en su trabajo. Siempre ha sido como productor hasta ahorita, claro, en las primeras películas ha sido un director, pero en las últimas ha sido como productor, pero este año quiere volver al logro de ser director para poder hacer nuevas películas, y cuando acabe esta situación de la pandemia por el corona, quisiera ir a Colombia para conocerte, John te quiere conocer, y él dice si podemos hacer una película donde tú llames a todas tus amigas que son bien bonitas, quiere hacer una película donde haya muchas pero muchas chicas bien bonitas, que esté todo de chicas, dice, que sean muy bonitas, y este que ojalá él también pueda encontrar una chica, entonces dice que él no es un cumplido, nada, pero realmente quiere, como quiere grabar en el extranjero, quizás nosotros podamos, o tú especialmente, que estás en este libro del cine, puedas presentarles a algunos productores o a algunas personas que puedan grabar en Colombia, o ya sea en otros países. Él dice que no conoce mucho de Colombia, él sabe que tiene su cultura y ciudades bien bonitas, pero más conoce lo que es el de Perú, de la Rosa Vargas, donde tiene un libro, que le gusta, que la trama trata de que un cachorro, un perro, le muerde los testículos, le muerde el pene del hombre, y el hombre se queda sin pene, es una trama que trata de eso y le gusta bastante, y entre otras cosas, la película que te mandé por Messenger, Los monos, también es una buena película según su opinión, y está muy satisfecho con la entrevista, él quiere presentar dos películas nuevas que va a hacer, que todavía no no sabe cómo lo va a producir, pero él está bien ansioso de lanzar unas dos películas que él tiene en mente, que uno trata de un asesino comediano, que es una comedia que habla de un asesino, entonces no tiene nada que ver con la moral, las personas que son muy buenas, que siempre se rigen por la moral, no le va a gustar, pero quizás a los jóvenes sí les va a gustar, porque es algo que no tiene nada que ver con la moral, dice, entonces dice que se trata de un asesino, pero la trama es todo comedia, y otro que quiere también lanzar es una historia de amor, pero que trata con el sushi, no sé si has visto el sushi, que va a tratar de una tienda de sushi, y ahí se van a pelear, es una historia de amor, pero se van a pelear, van a tener escenas eróticas, y va a haber donde la comida se aplasta, donde el sushi explota, así, entonces también no va a ser nada moral para las personas que son muy buenas, que quizás no le va a gustar, pero para los jóvenes él cree que le va a encantar, entonces son dos películas que tienen en mente, que va a lanzar, todavía no sabe el título, no sabe, pero más o menos esa es la idea, y este, él dice que esperen con ansiedad, que estén muy porque él va a esforzarse, no, esto de aquí. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Arigatou gozai. Arigatou gozai mas. John-sanは、こう、どうしていろんな、こう、まあ、お二人で、まあ、やられているんですかね、なんか、 どうしてこう、いろんな国の人、映画の人に、インタビューをしようと思ったんですか? John, dice que si tú estás trabajando conmigo y por qué, este, por qué pensaste en hacer esto de aquí para hacer entrevistas o conversar con personas de distintos países, ¿no?, que no son de tus países, que tienen que ver con eso del cine? Me preguntan, es cierto. Drogé me preguntan, ¿verdad? Sí. Bueno, la finalidad que usted le entrevista en este canal es poder aprender, obviamente, cómo es el cine, a lo detrás, a lo que uno ve en las películas de pronto, cómo fue la organización, cómo es la vida de un director, de un actor, cómo son las cosas en realidad, para que cuando una persona, un estudiante de cine, esto muchos me lo han dicho, yo lo quise hacer para poder potenciar mi conocimiento y poder aprender a crear mis propias historias y lo estoy haciendo, solo que se ha vuelto tan educativo, tan informativo, que muchos estudiantes de cine me escriben, me lo agradecen y me dicen, muchas gracias porque aprendí a no equivocarme ante un productor, a no equivocarme iniciando una historia o aprendí a equivocarme a creerme con el ego, más bien ser humilde, y eso es lo que ha dicho a todos los actores, y a mí me ha encantado ver cines de todo, ya sea el más bizarro, el más taquillero, lo que sea, pero me gusta mucho informarme, conocer, de hecho, comentarle por último algo, y es que siempre me ha gustado el cine asiático, y siempre quería entrevistar, y siempre he querido como expandirme en el mercado asiático, conocer un poco más cómo son ellos en realidad, y veo que son, todos somos en una hermandad, solo que las culturas, las creencias, nos diferencian, pero el cine es como un lenguaje universal, entonces eso es lo que he aprendido, y es genial porque así uno tiene contactos y pueden ser en el proyecto, quizás tú, Justin, puedas estar involucrado en la historia de Jorge, consigues una chica colombiana, yo quiero una chica asiática, siempre me han traido una chica asiática, pero igual, por lo menos quien quita que, Jorge se enamoro tú de una colombiana, y yo me enamoro de una asiática, así que todo puede variar, eso es lo que hizo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 Facebook de Justin, Consultant Justin, que se ha entregado con el solicito y el solicito de Facebook. Y también le solicito a la solicitud de solicito. Gracias. En Wikipedia, en el profil y en el video, me he visto que me he visto en la primera vez. Me he visto en la primera vez que me he visto en la primera vez. ¡ohすごい! 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 で、今回のインタビュー すごい楽しめましたし えっとなんか今までの通訳っていうのは こうなんかすごい固いイメージで やっちゃんと全部訳さないといけないなっていうことだったんですけど 今回の通訳はもちろんちゃんと訳しましたし頑張ったんですけど なんですか 距離が近く感じたっていうか ¿Qué es eso? Y bueno, eso es muy divertido. ¡Ya está! ¡Pero de nuevo año! ¿Cómo se puede ir a la misma manera de ir a la escuela de la universidad? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.